como están amigos aquí nada más llevamos de regreso para michigan se acabó la cacería señores ya voy de regreso no pude grabar el transcurso de michigan hacia tenesí estaba la mera verdad muy feo el camino bastante nieve a ver qué tal me va ahorita de regreso aquí por lo que se ve se ve limpio vamos a ver qué tal nos va en el camino ya de regreso para michigan señores ahí les dejo el contenido espero les guste vine acá con los primos los que vinieron para acá para michigan para lo del salmón el pescador principiante mi sobrino ahí síganlo tiene buen contenido también de cacería estamos metiendo un poquito variado más que nada muchos saben de mi condición que el frío por lo de mi brazo me mata vine tres días y medio me vine el viernes casé el viernes en la tarde viernes en la tarde sábado domingo lunes y hoy martes señores ya vengo de regreso vamos ya para michigan señores el que tuvo suerte la mera verdad de tumbar venados fue el primo saúl y el primo tato y también el sobrino a mí me tocaron chicos señores venía un poco salado o no no sé qué fue lo que pasó está demasiado frío acá en en tenesí igual acá en michigan en michigan ya hay nieve ahorita el camino está un poco despejado para ver qué tal nos va bueno amigos espero les gusta el contenido cuídense suscríbanse compartan los vídeos ahí estamos amigos muchísimas gracias a todos saludos mis seguidores señores ya vamos para atrás para michigan bueno señores cuídense ahí estamos ahí les dejo el contenido un beso Gracias. 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 Vamos a esperar un rato más. Ya sí, con suerte. Entonces tenemos dos horas más de luz. Entonces esperemos que se muevan. Necesitamos un poquito más tarde. Con suerte nos salga un ganado bueno para poder llegar. Vamos a seguir esperando mi gente. A ver qué pasa. ¿Por qué no? Nada. Está muy frío pero no hay mucho movimiento. en un buen lugar como para que no haya nada y eso está en la mente No quiere, no quiere, pero vamos a ver qué pasa. No, pero no quiere. No, no quiere, no está esperando. No, 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 no más. No, no vas a ver qué. Hay que esperar un rato. Me las dejo a mi voz, a ver qué sale. Gracias. 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 Gracias.